Muchachos, ¿cómo les va? Quiero ver si me pueden escuchar, por favor. Chicos. ¿Se escucha, ingeniero? Ya, listo. Aquí estoy en el campo. Estoy dando clases desde la inauguración de un sistema de bombeo que terminamos el año pasado. Uno es el sistema de bombeo Santa Bárbara, Lomas del Sur, Colomani. Y al otro lado hay otro sistema de bombeo. El día de hoy está inaugurando el presidente de la República y estoy aquí clavado. En medio de la cuestión entre el alcalde y el presidente de la República van a inaugurar el sistema. Ah, bien. Pero no impide eso de que pueda dar clases. De hecho, me está interesando mucho la política y por eso es que prefiero dar mis clases nada más. Entonces, vamos a hablar un poquito de las plantas de tratamiento, algunas plantas de tratamiento que hay en Bolivia. Primero, tienen que saber ustedes que entre las plantas de tratamiento existen las que decimos que son completas o convencionales también. Las plantas convencionales son aquellas que tienen varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, tienen la mezcla rápida, la coagulación, floculación, la sedimentación, la filtración y la desinfección. Entonces, a ver, una planta convencional tiene nuevamente y repitiendo. Mezcla rápida. Coagulación, floculación. Esos dos procesos, coagulación, floculación, son primos hermanos. En la coagulación toma segundos, por eso viene seguido de la floculación. De hecho, uno se llama mezcla rápida y el otro se llama mezcla lenta. Luego tienes la sedimentación de las partículas, que muchas plantas de tratamiento tienen sedimentadores. Y luego tienes la filtración, que la filtración puede ser de dos tipos básicamente. En grande, son o filtración lenta o filtración rápida. Entonces, son esos dos tipos de filtración que se tiene en grande, en general. Hay más, obviamente, dependiendo de la fuerza impulsora, dependiendo del hecho filtrante, dependiendo de muchas cosas. Eso lo vamos a ver a su debido tiempo cuando estemos avanzando la elección de filtros. Bien, en este caso, entonces, en las plantas de tratamiento, además de la filtración, vamos a tener un último proceso químico, que es el de la desinfección. Entonces, una planta convencional tiene esas cosas, cinco cosas. Gracias. Les decía que hay plantas mucho más complejas y en estas plantas más complejas tenemos las siguientes. Tenemos, por ejemplo, la planta de achachicaba, que es una de las plantas más antiguas que hay en Bolivia. Esa planta recibe aguas de milluni. Entonces, parte de las aguas de milluni. Entonces, tienen unos sensores, sensores en línea, para encontrar de calidad y registro, por ejemplo, de la cantidad de agua cruda, el pH, la turbidez, en fin, entonces, la conductividad. Y entonces, tienes caudalímetros. Obviamente, vas a tener caudalímetros que te midan cuánto de agua están entrando a la planta de tratamiento. Una de las cosas fundamentales en diseño de plantas de tratamiento es definir o saber definir muy bien cuánto caudal está entrando a una planta de tratamiento, porque de acuerdo al caudal que entra a la planta de tratamiento, van a tener entonces ustedes la cantidad de químicos que le van a echar. No solamente de acuerdo a la cantidad, sino también de acuerdo a la calidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta planta de tratamiento tiene unos canales de entrada de milluni y el choqueyapu. Ya no hay más el choqueyapu. Ya han desechado esta parte del choqueyapu. Y el caudal es mil litros por segundo. Entonces, viene a un pre-sedimentador de 17 mil metros cúbicos, donde se sedimentan las partículas más gruesas. Del sedimentador van a pasar a un disipador de energía, que reduce obviamente la energía con la cual entra el agua, porque está viniendo del cerro, está viniendo del alto, y la planta se aloja en la parte baja, casi por la cervecería está la planta de la chachicada. Uno cuando llega a La Paz y baja por la autopista puede ver la planta de la chachicada. Ahí tienes unas tolvas de dosificadores de reactivos, ¿no es cierto? Entonces, ahí le echan al agua que está entrando, le van a echar entonces unos reactivos para que estos puedan reaccionar con el agua y puedan remover más turbiedad. Tienes unos agitadores mecánicos, que son unos agitadores de paletas, que lo que hacen es mezclar todo lo que has echado aquí a través de las tolvas. Van a mezclar con este agitador mecánico para luego pasar a floculadores, ¿no es cierto? Aquí van a pasar a unos floculadores, ¿no es cierto? Y los floculadores hacen, lo que hacen es un proceso de mezcla lenta y hacen que las partículas se unan unas con otras y puedan formar partículas más grandes, más pesadas, que luego pueda yo sacarlas fuera del proceso, fuera del agua, a través de un proceso simple de sedimentación, porque ya son grandes las partículas, más pesadas. ¿Está compartido en la pantalla, perdón? Sí. No se ve nada, ingeniero. ¿Ahora sí? Sí, Inge, gracias. Ok, gracias a ti. Entonces, como les decía, este es el canal de agua, a este pre-sedimentador, del pre-sedimentador. Viene a un sistema de aquitamiento, este es el sistema de aquitamiento, ¿no es cierto? Y luego vas a venir a ponerle sustancias químicas para producir un efecto de mezcla rápida, aquí en el mezclar rápido y luego la floculación. Luego tienes esto, toda esta vaina es la floculación y la sedimentación, son sedimentadores, que tienen además un puente, un puente que va poquito a poquito recorriendo todita la piscina, pero debajo tiene una especie de, un barredor, un barredor de plástico que va agarrando y va acumulando todas las partículas hacia el final del círculo del tren de barril. Entonces, llegan hasta aquí y tienes los sedimentadores, son dos sedimentadores, ¿no es cierto? Dos sedimentadores que hacen que precipiten los floculos formados, ¿no es cierto? Y se depositan en el fondo, como les he dicho, después del fondo son arrastrados por esta barredora, ¿no es cierto? El agua clara va a pasar entonces, el agua más clara, no todavía totalmente purificada, pero va a entrar a un filtro de arena. Este es un filtro simple de arena. Los filtros que tenemos en Cochabamba son un tantito diferentes, son filtros dobles de leche dual, son filtros de arena antracita, pero en La Paz está acostumbrado solo a utilizar filtros de arena. Y estos son los filtros de arena. Tiene 12 filtros rápidos. ¿Por qué tiene tantos filtros rápidos? Porque tienes que lavar los filtros. Una vez que se han usado los filtros, entonces entran en un proceso de lavado, de retrolavado, ¿de acuerdo? Con una vez que están en el proceso de retrolavado, todo lo que se ha sentado aquí, en estas arenas, es empujado hacia afuera, de lo que se ha empujado hacia afuera, es depositado en unos canales de lavado y extraídos fuera del filtro. Eso lo hace con uno de los filtros. El resto de los 11 siguen funcionando y siguen dando, digamos, altura de carga, o también llamamos energía, para que pueda lavarse los filtros. Muy bien. Una vez que han hecho eso, entran a los cloradores. Aquí están los cloradores. En Achachicada se tiene clorogás. ¿No es cierto? Entonces, son cilindros de cloro de una tonelada, creo que son de una tonelada de peso. ¿No es cierto? Son un par de cilindros que funcionan uno a la vez. ¿No es cierto? Cuando uno se agota, una válvula pasa al otro cilindro de gas y el cilindro vacío es extraído del puente para poder ser reemplazado por un cilindro nuevo. Comprenderán que al ser cilindros de una tonelada de peso necesitan, obviamente, una ayuda. Y esa ayuda necesariamente es a través de un puente grúa. Nadie puede simplemente a mano, digamos, levantar los cilindros de cloro porque son muy pesados. ¿No es cierto? Muy bien. Una vez que han entrado han recibido la parte de cloro vienen a un tanque que nosotros le llamamos un tanque de almacenamiento. Pero en la planta de tratamiento se llama tanque de contacto. ¿Por qué se llama tanque de contacto? Porque procura el contacto del cloro con la materia que tiene el agua. El agua tiene H2O ¿No es cierto? Y luego tienes el área al cloro. Quieres que se junten los dos y quieres que el clorogás actúe sobre las bacterias. Para eso, entonces, tienes que tener un tiempo mínimo de residencia y después vamos a ver qué son los tiempos de residencia de al menos dos horas para que actúe el cloro. Una vez que has aquietado las aguas por dos horas, supuestamente el cloro ha funcionado y ha matado todas las bacterias. Y luego del tanque de contacto va directamente a la red de distribución. ¿De acuerdo? Entonces, ese es más o menos el proceso que se tiene en esta planta de la Chachical. Una otra planta son de pozos. Esta también está en La Paz. Es una planta meramente de pozos, de agua de pozo. ¿No es cierto? Aquí tienes el campo de pozos de Tilata y obviamente cuando estás trayendo agua de pozo se supone que esta es más limpia que el agua superficial a menos que haya contaminación en el acuífero. de la Paz. ¡Gracias! Gracias. 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 Una aducción que en mi parte la dos tomos al principio ¿De acuerdo? Entonces, esta agua viene de cota y a cota. Sube y se hace la quietamos. Es una torre de aquí también. Esta aquí no necesitamos que el agua entre con turbulencia a la planta de tratamiento. Lo que la necesitamos es más bien que el agua entre con cierta nosotros podamos manejar cómo va a entrar y cómo va a discurrir el agua en una planta de tratamiento. ¿No es cierto? Entonces, esta es la línea principal viene a aereadores. Claro, tienes como 30 kilómetros de tubería. En esos 30 kilómetros de tubería el agua tiende a perder oxígeno. ¿No es cierto? El oxígeno que es aproximadamente 2 a 3% por volumen y está siempre presente en el agua se desprende por el rozamiento y van formando burbujas de aire. ¿No es cierto? Entonces, tienes que tener mucho cuidado cuando estás calculando la aducción. Aquí yo he recalculado la aducción para tener ese cuidado que dicen la literatura, las experiencias en otros lados. Entonces, estamos cuidando eso y vamos a poner válvulas de alivio. En realidad, no son válvulas de alivio, son válvulas ventosas. ¿De acuerdo? Como esta planta además viene y pierde oxígeno, entonces, como se desprende el oxígeno, pierde oxígeno. Entonces, tenemos que hacer que haya un equilibrio. Este equilibrio lo alcanzamos a través de estas torrecitas, ya, esas torres con sus bandejas que hacen que el agua entre a las bandejas y reciba una adecuada aereación. De la aereación entra a floculadores y de floculadores a filtro. ¿Qué están notando ustedes? Que aquí no hay sedimentador. Como no hay sedimentador, tú puedes decir entonces que esta es una planta de filtración directa. ¿De acuerdo? Entonces, la planta de filtración directa porque aquí va a recibir directamente cloro. Aquí está el sulfato de aluminio, fíjese, va a entrar por acá, entra la coagulación y luego entra cloro y nada más y luego a un tanque de almacenamiento o más bien llamado de contacto. En plantas de tratamiento lo vamos a conocer entonces con el nombre de plantas de contacto. Estas son básicamente los tipos de plantas de tratamiento que hay. Vamos a ver una planta convencional. Esta planta convencional es la planta antigua de Cochabamba. Ahorita se las voy a mostrar. Un segundito voy a poner en pantalla por favor. Gracias. Momentico, por favor, momentico, está viniendo la presentación, no la estoy poniendo. Está viniendo. Ah, ya sé, ya sé, es grande esta presentación. Bien. Ah, esta es la planta de Molle Molle. Esta es la planta de Semapa, la planta de Molle Molle. Quiero mostrarles Chabamba. Esta es la planta antigua de Cochabamba en fotografías. Vamos a ver lo que tenemos en fotografías en la planta antigua de Cochabamba para darles una explicación completa. Esta es una planta de tipo convencional. Entonces, tiene varias cosas. Tiene mezcla rápida, tiene coagulación, sedimentación, sedimentación y filtración. Entonces, en primer plano vas a ver estos son, sí, esas son la coagulación. En segundo plano ves la sedimentación y mucho más allá está, entonces, lo que es la filtración. esta parte corresponde a lo que llamamos mezcla rápida. Esta mezcla rápida se logra a través de un canal partial y una caída abrupta. El diseño de los canales partial en sí mismos no es suficiente. Ya, no es que tú vas a encontrar esta caída abrupta en el diseño de los partial, ya ni siquiera en literatura. Entonces, a veces es preferible poner nada más una caída, simplemente una caída y de todos modos vas a tener un vertedero y en el vertedero tú vas a tener una opción de poder ¿Se está viendo por favor las fotografías? ¿Se ven las fotos? Sí, ingeniero, se ve. Ok, ok, gracias. Entonces, aquí está viniendo el agua y esta parte que usted está viendo que está ahogada debería ser la parte donde cae el sulfato de aluminio. Entonces, han hecho que el sulfato de aluminio le caiga por un chorrito acá. Esto no debería ser así, debería caer a través de una ducha, digamos, ¿no es cierto? Deberías tener una cosa perpendicular a este chorro de donde hayas unos agujeritos y a través de los agujeritos que le caiga en todo el ancho a la a la vena de agua. Esto lo que están viendo aquí son los floculadores ya de la planta de tratamiento de Cochabamba. Tiene tres cuerpos los floculadores de tratamiento. Primero tienen los más espaciados, menos espaciados y menos espaciados. Cada vez voy disminuyendo el espaciamiento porque cada vez voy disminuyendo la gradiente hidráulica que deben tener estos floculadores. ven ustedes aquí el floculador está funcionando sobrecargado. Esta planta en principio ha sido diseñada para solamente 380 litros por segundo. Hoy en día creo que está con 450 y ahorita con esta fotografía debería estar más de 500 litros por segundo. ¿No es cierto? Entonces lo que les quiero decir es que las plantas hidráulicas son muy versátiles, son resistentes a algunos cambios. Entonces atrás en este canal tienes la última sección del floculador y verás que la última sección del floculador que es esta pared está compartiendo pared con lo que son los sedimentadores. Entonces por aquí debajo tienes un canalito ¿no es cierto? que de repartición de caudales a los diferentes sedimentadores. Entonces con esto abres la compuerta entra al canal de repartición de agua floculada. Entonces una vez que ha entrado el canal de repartición de agua floculada entra a través de esta pantalla perforada hacia los sedimentadores. Entonces ven esta es la pantalla perforada en primer plano luego tienen una parte que es un decantador simple quiere decir que no tiene pantallas no tiene nada actúa como simplemente un sedimentador primario. Luego de esto esta pared que ustedes ven aquí obliga a que el agua pase por debajo cuando el agua pasa por debajo sube y se topa con los sedimentadores quiere decir entonces que los sedimentadores son de flujo ascendente eso es lo que quiere decir ahí está el agujero que tienen por debajo no es cierto en este momento están lavando el sedimentador vean lo turbio que es esto y tienen que entrar con mangueras a presión porque no hay modo de sacar el lodo de ahí abajo por lo tanto en toda planta de tratamiento siempre vas a prever entonces unas pilas de donde te puedas tú conectar para poder lavar para poder hacer el lavado no solamente de esta parte de la planta de tratamiento muchas veces lavamos cuando estamos haciendo retrolavado ayudamos al retrolavado lavando por encima por encima del agua con una manguera estos son los sedimentadores véanse que tienen un sedimentador y aquí al centro van a tener está viniendo el agua por debajo y entonces es recogida en el canal de agua sedimentada y mire que tiene un montón de vertederitos ahí está miren los vertederitos esto es para que toda el agua que está entrando por debajo salga por arriba más o menos a un caudal unitario uniforme y este lo requiero así que sea caudal unitario uniforme porque no quiero que se resuspendan los sólidos si tú le das demasiada velocidad tienes menos vertederitos tienes digamos uno, dos, tres vertederos eso va agarrar va a generar velocidad es como si succionaras y cuando agarre y genere velocidad todos los flóculos que tú tienes en la placa o en que sea placa hexagonal o placa cuadrada se van a subir muchacho van a ser entonces autosifonadas y en vez de ser en vez de hacer un sedimentador vas a hacer todo lo contrario ahí tiene un cross up del agua sedimentada abajo casi no se ve no es cierto está el agua con filtración y luego viene a lo que es el canal y este canal está conectado hacia los filtros aquí tienen un cross up de lo que es los vertederos fíjense que son vertederos triángulos no estoy viendo la B eso es porque hemos bajado toda esta planchita ya es como si la podríamos inclinar también eso para que por cada uno de estos vertederitos salga igual cantidad de agua no es cierto entonces no vienen en empernados en una sola posición fija no es cierto vienen con una con una especie de mariposa y una ranura entonces eso te permite jugar para poder inclinar un poco y permitir de esa manera que por cada uno de los vertederos salga una cantidad controlada de caudal ahí está este es el medio filtrante que tenemos hoy en día son tubos no es cierto o hexagonales que son diferentes a los filtros lo digo a las placas que solíamos tener antes antes teníamos placas de asbestos de cemento pero hicieron gran escándalo los medioambientalistas y tuvimos que cambiar a este tipo de placas que son placas de orificios digamos no es cierto con ello entonces por debajo no se olviden que entra el agua y aquí en estos tubos se va a retener el agua filtrada luego tienen los filtros antes eran 6 cuando se diseñaron para 380 litros por segundo solamente teníamos 6 filtros ahora tenemos 8 filtros entonces se han ampliado a 8 filtros esto debido a la carrera del filtro era muy corta la carrera del filtro la carrera del filtro es cuando un filtro entra en operación entra en la sale opera entra en retrolavado y vuelve a entrar en operación entonces todo eso se llama carrera del filtro ahí tienen el filtro 2 lleno el filtro en bajada estamos bajando el agua necesito y luego tienes esta es la parte donde es la cuba donde vamos a hacer la disolución del sulfato de aluminio ahí está ahí se hacen las cubas de dilución y este es el filtro en retrolavado fíjense ha entrado en retrolavado y toda la mugre está saliendo para volver a este canal que es un canal que está en el lado izquierdo de los filtros ahí está el filtro luego pasado el filtro fíjense aquí tienen un sensor este sensor es un sensor de nivel y es un sensor de nivel que da a cada filtro cada filtro entonces tiene un cierto nivel y controlamos entonces con ese nivel cuál de los filtros está sucio cuando todo esto entra a un cierto nivel entonces algún filtro tiene que entrar en retrolavado cada filtro entonces se conecta aquí a este canal que lo llamamos canal interconectado el canal interconectado entonces maneja la calidad de absolutamente todos los filtros esta es la salida única que hay de los seis filtros aquí le vamos a echar el cloro ¿no es cierto? para que entre después al tanque de contacto este es un equipo de prueba de jarras nosotros tenemos un equipo de jarras en el laboratorio del casa y vamos a hacer muchas pruebas de jarras por lo menos vamos a ver un video y vamos a tratar los datos de las pruebas de jarras este es hipoclorito de sodio hipoclorito de calcio que viene en tachos viene granulado este es un pHímetro un conductivímetro este es un nefelómetro porque te mide en NTU la cantidad de turbidez aquí debajo tiene un un tubo tú viertes el agua tapas y entonces te sale una maravilla que es y esto es el material de vidrio de laboratorio aquí tienen la sala de almacenamiento el sulfato de aluminio viene en sacos y tú puedes entonces almacenar los aguas de vidrio este es el tanque de contacto y esta es la mezcla de cloro este es el hipoclorito de calcio ahí está bien señores entonces esas son las capacidades que tenemos en Bolivia hay un una planta de tratamiento que es extraordinaria está en sucre esa es pulsator es diferente el pulsator es un modo patentado de tratar las aguas la patente es de la de Gremont de la Francia es una especie de respirador hace bota burbujitas como si fuera un corazón y eso hace floculación muy 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 deprimera no es cierto pero claro es tiene patente y cuando tienes patente tienes que ver quién te lo va a reparar no es cierto entonces esas son las plantas que hay en Bolivia nosotros vamos a diseñar una planta convencional porque la directa es simplemente es quitarle el sedimentador y solamente le vamos a quitar el sedimentador bajo condiciones controladas de la calidad de fuentes de agua alguna pregunta muchacho buenas tardes ingeniero Rocha tengo una pregunta el método de la osmosis inversa nos puede explicar por favor una planta de tratamiento con la osmosis inversa osmosis inversa es una planta de tratamiento que solamente se utiliza en Arabia Saudita ya para poder sacar la cantidad de sal ya eso se hace a través de osmosis inversa si tengo un video por ahí pero no estoy en mi casa como les he dicho estoy en mi en mi en mi laptop auxiliar pero es buena pregunta te voy a mostrar un video de cómo lo hacen son montones montonones de filtros de microfiltros que los regeneras normalmente la regeneración se hace con con ácido sulfúrico o con hidróxido de sodio o con algún elemento químico solamente los saudiárabes pueden pagar eso es muy caro pero hay plantas de tratamiento de pequeño porte que tienen osmosis inversa alguna vez me han preguntado para riego si puedo hacer eso en tamborado no saldría muy cara el agua de riego si pero les voy a mostrar alguna otra pregunta bueno muchachos si no hay más preguntas nos vamos a ver entonces el día de mañana continuamos muchas gracias hasta mañana hasta mañana ingeniero